¡Hola a todos! Los saludos a mi amiga Nayumi Castillo, soy integrante del grupo colectivo juvenil Yeshua Clown, que esta noche los acompaña y les voy a deleitar con una pequeña canción. Espero que les guste. ¿Y dónde están esas palmas? A ver, a ver, la gente con las manos arriba, las manos arriba, la gente. ¿Dónde están la gente que ya está ahí? La gente que está alitándose para mañana. Y el día de hoy, una verbena para toda la gente de Chacuila esta noche. Vamos ahí mi gente. En honor a la Santísima Virgen del Carmen. ¿Y qué esto dice? Entre perdonar y no perdonarte, es por decir que no. Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón. Mi razón me pide y casi tú me exige que no te perdoné. Que no vuelva a verte jamás en mi vida y que te olvide. Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando. Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando. Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó. Música Música Arriba la bonita, arriba la bonita, arriba la bonita, arriba los palitos, así, así. Felicidades, gente, que también que se ha de sal el día de hoy. No me quieres perdonar, no perdonar, no me pones que dije que no. No pones que hiciste lo que me callaste, eso no merece perdón. Mi razón me pide, casi no me pide, que no te perdoné, que no vuelva a verte jamás en mi vida y que te olvide. Pero mi pobre Arriba es una niña tonta que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. Pero mi pobre Arriba es una niña tonta que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. Pero mi pobre Arriba es una niña tonta que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. Pero mi pobre Arriba es una niña tonta que te sigue amando, y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó. Pero que rica cumbia, cumbia, con sabor, queso, la voz de David Castillo, exclusivo para aquí, para toda la gente de Shakira. Y aplausos, doyles de los aplausos, doyles de las palmas, los aplausitos señores y señores.